Música Soy Elena Margarita Molina Morales, soy artista plástico, vivo en Mérida, Estado de Mérida. Desde muy pequeña yo empecé a dibujar. Mi padre se dio cuenta que yo tenía esa facilidad y bueno, me estimulaba, me motivaba. De ahí en adelante ha sido continuo. Me mantengo entre el dibujo, la pintura y la escultura. Desde el momento en que concibo la idea, ya sea para un cuadro, ya sea para una escultura, hago el boceto y luego ya me voy al material, la técnica. En mis obras generalmente es la figura femenina, trabajando poses. Entonces, para mí el arte es la expresión más sublime del ser humano. Que realmente no lo puedo considerar un trabajo porque es algo que hago con toda la voluntad, con todo el cariño y que me da satisfacción. Música 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 Música